Hola que tal clase, hoy con un video más para este canal tu profe mixto y tal y como puedes leer en el título y miniatura hoy les voy a mostrar uno de los varios métodos existentes para recuperar conversaciones borradas en la plataforma de WhatsApp no solo conversaciones sino también que videos e imágenes en este video tutorial no intento engañar a nadie, este método funciona 100% yo mismo lo he confirmado pero antes quiero que mires este pequeño intro donde te explico como funciona todo este proceso vamos a suponer que tu has tenido una conversación con una persona misma conversación que puede involucrar videos e imágenes no hay ningún problema y esta persona un día después, dos días, tres días, hasta seis días pues decide eliminar ese mensaje o archivos este método funciona 100% para esos casos pongo la reputación de mi canal en juego a que si funciona si por el contrario ese mensaje o archivo fue eliminado unos segundos después no significa que este método no funcione pero las probabilidades serán menores ya depende de ti arriesgarte y ver todo el tutorial para esos casos yo recomiendo este video que pongo en la parte superior en esta tarjetita que te permite con la instalación previa de una aplicación puedes poder recuperar esos mensajes o archivos que fueron eliminados de manera espontánea bien, pues el método que utilizaremos en este video tiene que ver con las copias de seguridad ya que como la mayoría de ustedes saben WhatsApp realiza una copia de seguridad cada día a las 2 de la mañana pero solo almacena en su memoria las 7 últimas es por eso que le explicaba que si el mensaje, video o imagen fue eliminado antes de que pasen 7 días se podrás recuperar sin ningún problema si te parece bien, ahora sí suscríbete, comparte con todos tus amigos y vamos a ver este corto video tutorial bien clase, pues lo primero que vamos a hacer es descargar un gestor de archivo yo estoy utilizando este que pueden ver en la pantalla en dado caso de que ustedes no tengan uno pues en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y descarguen directamente a la Play Store este que yo estoy utilizando bien, una vez los descarguen vamos a ingresar a él y acá vamos a ir hasta el almacenamiento interno de nuestro dispositivo móvil vamos a ingresar acá y vamos a buscar una carpeta por lo regular en la parte final que se llama WhatsApp mirenla aquí muy bien representada en dado caso de que ustedes no la encuentren van a dar atrás, van a entrar a la tarjeta SD en dado caso de tener y lo van a buscar en mi caso como pudieron observar si se encuentra en el almacenamiento interno del dispositivo bien, una vez la encuentren vamos a ingresar y tendremos tres carpetas vamos a hacer clic en la segunda llamada base de datos aquí en donde están los seis elementos ¿por qué? porque como dije anteriormente son las últimas seis copias de seguridad que ha realizado WhatsApp la número 7 sería la de hoy que se vendría aguardando a las 2 de la mañana y reemplazaría la última pueden ver que en mi caso la más reciente está en la parte final en sus casos puede variar pero al final es lo mismo bien, otra cosa que deben de observar y es muy importante es que pueden ver que por ejemplo la copia de seguridad del día 25 mírenlo por aquí fue guardada el día 26 porque esos chicos pueden ver que la del día 26 fue guardada entonces el día 27 eso sucede porque por ejemplo hoy estamos a primero pero la copia de seguridad del día de hoy se va a hacer a las 2 de la mañana o sea ya habrá pasado a las 12 de la noche y por eso ya será al siguiente día esa es la lógica así de sencillo no deben de confundirse otra cosa que pueden observar es que todas las copias de seguridad tienen un nombre la cual lleva la fecha del día que fueron creadas a excepción de la última que sería acá la más reciente no tiene ninguna fecha eso será importante para realizar este truco bien el mensaje que yo quiero recuperar hoy día 31 no existe en mi dispositivo móvil pero el día 28 si existía entonces lo que yo voy a hacer es que voy a recuperar la copia de seguridad del día 28 ya que en esa fecha si existía el mensaje foto o video lo que sea que yo quiero recuperar si estaba en la conversación que esa persona borró en sus casos dependiendo de qué día se hizo pues utilicen esta misma lógica para determinar cuál es la que van a recuperar en dado caso pueden hacer las veces que sea necesario el truco hasta que pues recuperen la que ustedes querían bien entonces vamos a hacer el truco acá a la más reciente vamos a dejar presionada vamos a dar clic en renombrar y le vamos a cambiar el nombre por ejemplo yo le voy a poner hoy vamos a ponerle hoy y vamos a dar clic en aceptar bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la copia de seguridad que si queremos recuperar en mi caso es la del día 28 que fue guardada el día 30 es esta vamos a dejar clickeada vamos a renombrar también vamos a quitarle vamos a quitarle todo esto que tiene que ver con fecha y ahora si damos clic en aceptar ella quedaría con el nombre que usualmente lleva la más reciente ahora al momento de recuperar nuestra copia de seguridad whatsapp va a utilizar la más reciente que es la que lleva este nombre que aunque tiene el nombre de la más reciente pueden ver que fue creada el día 28 entonces vamos a salir de aquí ya sin ningún problema podemos salir bien pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a dirigir hasta aplicaciones también puedo ir directamente a la play store o también como pueden ver acá le vamos a presionar sobre el icono de whatsapp y daremos clic en desinstalar una vez la desinstalamos vamos a instalarla nuevamente todo eso para iniciar nuevamente con la copia de seguridad con la copia de seguridad de hace días atrás y recuperar nuestro mensaje bien vamos a la play store vamos a buscar whatsapp y la vamos a instalar nuevamente vamos a instalarla bien una vez instalada nuevamente pueden abrir aquí directo o también buscar el icono como yo lo voy a hacer tengo whatsapp por aquí voy a ingresar vamos a aceptar y continuar ya todo esto ustedes lo saben hacer vamos a elegir nuestro país y a colocar nuestro número nos vemos en un momento bien daremos clic en continuar vamos a dar clic en permitir permitir bien ahora daremos clic acá en restaurar bien como pueden observar se está recuperando una copia de seguridad de ayer a las 3 y 25 recuerden chicos que solo existía copia de seguridad del día 28 y día 30 entonces eso significa que la copia del día 28 pues corresponde al día de ayer si yo le hubiese cambiado el nombre a una copia del día 25 o día 26 acá en este lugar estaría esa fecha bien aquí dice ayer porque la que yo intento recuperar pues se guardó el día de ayer espero que entiendan así que ahora vamos a esperar el proceso de recuperación bien chicos y como pueden observar efectivamente si funciona miren en la parte derecha de mi dispositivo móvil todas las conversaciones ahora existentes son del día 28 miren acá todas son del día 28 inclusive conversaciones que yo leí en esa fecha ahora salen como que aún no lo he hecho ¿por qué? porque fuimos al pasado supuestamente antes de yo haberla leído esa es la razón por la cual vamos a poder recuperar conversaciones imágenes y videos que hayan sido borrados días después simplemente volveremos al pasado con el método que realizamos en este tutorial si lo sabes utilizar de manera correcta sé que te será de mucha utilidad ahora si suscríbete comparte con tus amigos en la descripción y en las tarjetas te estaré dejando otros métodos más fáciles en dado caso de que te encuentre este un poco tedioso aunque es el que yo recomiendo